Ante los acontecimientos del bullying que manifiesta un padre de familia, la institución no tenía en absoluto conocimiento de las circunstancias. Por lo mismo y tanto, no se habían activado los protocolos. Es por ello que en el día de ayer se solicitó al padre de familia que manifestara los hechos en versión libre. Para nosotros como institución poder actuar. Nosotros como institución, ante cualquier circunstancia en la protección de nuestros niños y niñas, debemos de actuar. Solo hasta el día de ayer el padre de familia se acerca a la institución a manifestar las circunstancias, los hechos acontecidos. Por lo tanto, mientras no se tenga información y el representante del niño no haga la respectiva denuncia ante la institución, nosotros no podemos actuar. Nosotros no actuamos sobre supuestos. Normalmente el representante legal se acerca a la institución, manifiesta lo que el niño o niña está viviendo para que la institución active y active los protocolos.